¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Dímelo de Frente. El día de hoy tenemos a Jorge Fernández. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por venir. Oye, Jorge, fíjate que fui a un taller tuyo y, digo, ya había visto tu contenido antes, pero a partir del taller fue como se me abrió otros panoramas, ¿no? Porque me gustó mucho cómo lo abordaste, ¿no? De todo el tema de habilidades sociales más enfocadas al área profesional y, pues, creo que eres un gran invitado, ¿no? Para el podcast. Gracias. No sé si nos podrías platicar un poco de ti para los que no tengan contexto. Sí, pues, mucho gusto a tu audiencia. El taller al que fuiste se llama Read the Fucking Room, que es este intento de corregir a alguien que se equivocó en una sala con alguna sutileza, ¿no? Que dijo algo inapropiado, el chiste equivocado, el timing incorrecto. Y, entonces, creé este taller para eso. Y eso habla un poco de quién soy y de en qué se basa toda mi práctica profesional. Me preguntabas ahorita fuera de cámara y lo voy a resumir para no aburrir a la audiencia porque, pues, esto no es LinkedIn y ya con un clic uno se puede entrar qué hace un cabrón, ¿no? Sí, sí. Yo hago varias cosas. Una de ellas es que estoy involucrado activamente en la academia, específicamente en la academia financiera. Soy profesor de maestría en dos universidades y de especialidades en otra. Análisis bursátil específicamente es a lo que me dedico, ¿no? Me he especializado toda mi carrera profesional académica en análisis bursátil. Y lo que sea que eso significa que eso es lo complicado, ¿no? Es muy fácil decirlo como concepto, pero vas a una universidad, pides una maestría en análisis bursátil en México y no existe. Entonces tenemos lo más cercano a eso en México. Entonces mi vida está muy enraizada y muy entramada con la academia española, mexicana y en Perú, que acabamos de, me acaban de fichar como profesor en la Benemérita de Perú. Eso hago parcialmente. Otra cosa que hago también es dirijo la holding de Lord Multitask, que seguramente, digo, si tu audiencia de acá la ubica más, en México la ubica más Lady Multitask, que no estamos relacionados, pero es prácticamente el concepto para mujeres. Y somos un multibusiness y lo que hicimos fue hacer un club de empresarios que tiene como filtro principal la referencia de alguien más. Eso es lo interesante de Lord Multitask. Entonces se puede vender un Apple Watch, se puede vender un yate, se puede vender una empresa completa y sabes, por estadística, por promedio, que a quien le estás dando las llaves de eso es de confianza y te va a pagar. Y en eso se basa Lord Multitask. Tenemos una revista que es gratuita, lo pueden ver lordmt.com, contando historias de negocios de la ciudad. Tenemos una inmobiliaria, tenemos un multibusiness muy bonito. Esa es la segunda cosa que hago. La tercera y principal, diría yo, cosa que hago es hago banca privada. Específicamente tengo una firma de banca privada que se llama Graham Elliot Wealth Management. Hacemos genuino wealth management con análisis de portafolios, análisis de estructura de asignación de activos. O sea, una cosa más técnica que lo tradicional, pero cara al cliente lo hacemos muy cómodo. O sea, tenemos este foco muy interesante de ser muy técnicos en el back office y en la estructura de lo que hacemos, pero para el cliente final son palabras muy sencillas las que explican qué hicimos con los recursos. Y ese es mi trabajo y ha sido mi trabajo durante 16 años. Ahora la firma es mía, la oficina es mía. Y tengo back office en varios lados. En casas de bolsa, México y Estados Unidos y tal. Puedo hacer virtualmente lo que quiera en ese sentido. Y la cuarta cosa, que es donde nos conocimos, pues empecé a hacer redes sociales en 2020 por consejo de un buen amigo, creador de contenido de verdad, no de mentiras como yo, Morris Dieck. Este hoy sí es influencer de verdad financiero. Y Morris en 2018, 19, me dijo, déjate mamá, si grábate. Y lo mandé a la super chingada. Le dije, estás loco, este es un trabajo, tiempo completo y no estoy para estar haciendo videítos. ¿Cuánta razón le di dos años después en 2020, que estaba yo aburrido, cuando vi el alcance que tiene eso, de mis redes sociales hemos hecho vinculaciones académicas, profesionales, captado clientes, mil cosas que llegan por un video que haces en tu sala, en pijama, a las 11 de la noche. Mientras el fondo sea bueno, pues el formato es lo de menos. Y esa es la cuarta cosa que hago. Y de ahí desarrollé una serie de eventos que me divierten. Mis redes ya son mi hobby, pero se han convertido en una empresa porque son un negocio ya. O sea, ya tú fuiste un taller mío, ¿no? Viste la cantidad de gente que había para el nivel de... Para la cantidad de followers que tengo, que es muy poca en proporción con un influencer serio, digamos, llenar una sala del club ejecutivo más un Zoom con otras, pues es bastante motivo de orgullo para mí. Y se hizo un negocio porque multiplica lo que pagaste por ese asiento con la cantidad de gente que había, pues ya es un número interesante, ¿no? Ya no es de juguete. Y luego multiplícalo por la cantidad de chingaderas que hago en internet. Y dices, órale, cabrón, ¿no? Nunca lo hubiera yo mismo imaginado. No, nunca vas a compararse con una carrera en banca, por ejemplo, respecto a ingresos. Pero ya es para mí una actividad seria profesional. O sea, ya me considero, ahora sí, formalmente un difusor de cultura financiera. Específicamente los temas de los que hablo, ¿no? Que son filosofía, finanzas bursátiles, inversiones, etc. Eso es lo que hago. Ahí está la introducción. Traté de hacerla breve. Resumida, resumida. Resumidas cuentes. Sí, digo, este tema del contenido, fíjate que es muy interesante porque a veces la gente piensa que necesita tener cientos de miles o millones de seguidores y realmente no ocupas. O sea, siempre he dicho que la calidad de la audiencia es lo que importa. Más que todo a la hora de monetizarlo. O sea, es quién te ve, no tanto que mucha gente te vea. Porque hay muchos influencers que son como de comedia o mostrando su cuerpo, no sé, lo que sea, y no monetizan nada. Tal cual, me lo dijo mi manager, que es Héctor de la Olla Ben Shorts. Me decía, pues yo le decía, hay que hacerlo en serio, no puedo hacer esto de mentiras. Con ese compromiso de hacer todo profesionalmente, me decía, wey, diviértete, cabrón. O sea, tú sabes lo que es que haya 30 personas en tu cocina viéndote a cocinar, wey. Si tienes 30 followers, eso es lo que está pasando, wey. Entonces, esa perspectiva a mí me cambió mucho porque me dejó de preocupar tener una audiencia mucho más grande y hacer contenido sistematizado. Y entendí lo que me está diciendo Héctor, que es un influencer de mucha historia, ¿no? Muchos lo ubicarán a Ben Shorts. Yo lo veía en YouTube en la época de Edgar Sekai. Y, bueno, pues acabó siendo buen amigo y manager. Claro, claro. Oye, volviendo al tema de los negocios, ¿tú qué consejo le darías a alguien que está empezando un negocio hoy en día? Varias cosas importantes y prácticas. La primera es no avances sin recopilar datos de lo que está pasando con tu negocio. O sea, si estás vendiendo una cosa al mes, si no entiendes lo que estás haciendo, no te va a permitir maniobrar o, como dicen, pivotear hacia una cosa que funcione. Y, por el contrario, si está funcionando algo, pues eso te va a permitir saber qué es lo que está funcionando, ¿no? No tiene de malo admitir que fue azar o buena suerte, pero hay que entender por qué estás vendiendo, porque la buena suerte se acaba. Entonces, te va a permitir hacer acciones más inteligentes. La primera es esa, recopila datos. Y datos te refieres como tipo métricas del negocio, ¿no? O sea, me imagino. Sí, y del contexto también. O sea, hay que entender, por ejemplo, esto le pasa a todos. Le pasó a Pelotón, esta empresa que hace bicicletas de ejercicio con un iPad pegada gigante. En 2020, en la pandemia, pues vendieron récord porque todos estábamos encerrados. Y el curso de acción lógico del director fue hacer una planta en Ohio gigante con una inversión multimillonaria para producir lo que le está pidiendo la demanda. Alguien hoy, en primer semestre de maestría, me lo ha dicho sin conocer el caso, porque les pongo ese caso para resolver sin nombres y sin todo, y dicen, no, pues hago reservas, hago tesorería y tal, porque un director general de ese calibre no lo pudo pensar así. Le metió, pidió prestado y tal. ¿Qué pasó? Salimos de la pandemia. Ya nadie que está en su casa. Entonces, por una especulación completamente intuitiva, equivocada, se equivocó. La empresa hoy está en llamas a punto de cerrar puertos. Yo pensé que ya no existía, de hecho. O sea, ya no todo, ya batallando. Entonces, recopila datos por eso, ¿no? Cuando recopilas datos, pues puedes entender muy bien cuánta gente está en su casa hoy, cuánto dura una pandemia en promedio en la historia de la especie humana registrada. O sea, son cosas que están al acceso de todos, en todos lados. Eso es analizar. Lo escalas a lo más chiquito. Tienes un café. ¿Por qué vendí mucho hoy? Bueno, pues porque hubo un accidente enfrente del café. Pues eso no es un factor que se va a mantener, güey. Tengo que aprender a administrar esos ventas. O sea, son secuencias lógicas que no requieren un gran entrenamiento ni financiero, ni estadístico, ¿no? Nada más requieren que te sientes a pensar, a recopilar datos. ¿Qué está pasando? ¿Activamente qué está pasando? A eso me refiero con ese consejo. Esa es la primera. Consejo dos, y sí, rapidito, es los negocios son una carrera de resistencia, no de velocidad. La gran mayoría de los negocios pueden salir adelante, refiriéndome que pueden tener algo de sostenibilidad financiera, si se mantienen haciendo lo que hacen durante un tiempo prolongado respecto a ventas. No quiere decir que te vas a ser rico de ese negocio, que es una gran ilusión de los negocios, pero quiere decir que vas a comer y vivir de ese negocio, ¿no? ¿Cuántas imprentas hay en esta colonia? ¿Dónde estamos grabando hoy? ¿Cuántos años tienen esas imprentas, güey? Sí. Sí, fíjate que es algo muy común. O sea, bueno, siento que nos pasa mucho a la generación más que todo, pues más joven, ¿no? Porque estamos... Ahorita como está mucho todo ese tema de los negocios digitales, digamos que hay mucha facilidad de emprender algo o con poco capital o de plano con nada de capital. Entonces, lo que termina pasando es que terminas emprendiendo un proyecto, te llama la atención algo y emprendes tres meses y luego, no sé, te agüitas porque ya no, te compraste tu Lamborghini y luego te vas a otro modelo de negocio. Claro. Y así te la vas pasando de modelo de negocio a modelo de negocio y no terminas construyendo nada al final estable. Y pasa eso que dices. O sea, yo me doy cuenta, por ejemplo, a lo que me dedico, que es consultoría en e-commerce. Me doy cuenta que hay gente que yo conozco que se han cambiado de nicho y todo eso. O sea, de cosas a lo que se dedican. Y la única diferencia entre ellos y yo, pues prácticamente, es que uno, o sea, yo tengo más tiempo y los otros no. ¿Me explico? Ya. O sea, vaya, como que muchas veces pasa eso que dices. No hay longuidad prácticamente. Yo tuve un director que decía, el secreto de hacer bancas uniós es estar. Tienes que estar. El día que no estás, no se acuerdan de ti. El día que estás, eres el go-to para cualquier cosa que te tengan en la cabeza. Y un tercero y rápido y muy importante es, no inviertan en arrancar de manera agresiva. O sea, empiecen con lo que tienen. Los mejores IEFOs que conozco y el de los mejores consejos que yo doy es, pues haz, de tripas corazón, dice el dicho. O sea, optimiza al máximo, sobre todo al principio. Si optimizas al máximo tus presupuestos, pues no vas a gastar en, te voy a poner un ejemplo rápido de cosas que nos hemos equivocado. Le íbamos a pagar doscientos y pico mil pesos a un consultor de Google Ads para que nos llevara al instituto los cursos y tal. no vendió un curso en cuatro meses de campaña. Un curso. No manches. De dos mil quinientos pesos, del más básico. No vendió un curso. Hice una historia de Instagram, le metí tres mil pesos de pauta en la cuenta del instituto y vendimos un grupo completo de wealth management. pues es como las ganas de sofisticar. A veces no son, y aparte no crees que un consultor así de medio pelo, es un güey de liga muy reconocido en la industria. Se entiende también que eso pasa en todos lados. Hay bancos de inversión muy reconocidos que tienen malos operadores o malos años. Entonces, pues optimicen lo que el presupuesto dé, adelgácenlo y dénle y no escatimen en las cosas que de verdad importan que es una experiencia del cliente. Escatimen en todo lo demás, aprieten el presupuesto en todo lo demás, pero en experiencia del cliente, en cómo se va a sentir, en qué cosquilla le va a hacer a la antropología del güey que te está pagando, no escatimes un centavo. Eso es. Ahí están mis tres consejos. Product first, ¿no? Bueno, por ahí. Product first, pues no, product first porque sería enfocarte al producto y yo soy un fiel creyente que puedes vender caca y tener a la gente contenta. Hay un ejemplo en la industria de eso. Hay un juego de mesa que se llama Cards Against Humanity. No sé si lo ubicas por ahí. Salió en Kickstarter. Es un juego de cartas muy vulgar. Todos son groserías y dobles sentidos y tal y la idea es que lo más chistoso es que salga en la mesa gata la ronda. Eso es todo. Es un juego de humor negro. Y estos güeyes en el 2013 o 14 vendieron una caja sorpresa de cartas de una expansión que se llamaba The Bullshit Box. Bullshit, metalingüísticamente en español, pues es mentira, ¿no? Pero Bullshit significa literalmente caca de toro. Y le mandaron a la gente por algo así como 15 dólares su expansión The Bullshit Box. Entonces, una caja preciosa negra. Abrías la caja cuando llegó después de meses de espera y era caca de toro seca, güey. Era Bullshit. No mintieron en la publicidad, güey. Es The Bullshit Box, una caja con caca seca de toro y todos se cagaron de risa. Les pagaron 15 dólares por una pedazo de caca de toro seca a domicilio. Pero la experiencia del cliente fue impecable, güey. Porque fue una gran broma colectiva de comedia con ese dinero y hicieron otra cosa para la comunidad. O sea, eso es lo importante. Entonces, yo no soy un creyente de Product First. Sin duda, el producto tiene que ser bueno. Pero incluso si no fuera bueno, la experiencia del cliente es lo que hace que te paguen. Es la razón por la que compras un iPhone siendo un aparato técnicamente inferior a un Android. Por eso tiene el market share que tiene, ¿no? Y por eso su preocupación principal es esa, güey. ¿Qué más hacemos para convencer a estos cabrones de que nos paguen un sobreprecio por un aparato? Pues lo entendemos los que lo compramos. Es una experiencia del cliente distinta. Fíjate que nunca había pensado eso. Porque siempre es el típico, más que todo yo como marketer, siempre es el típico argumento de producto o el marketing, ¿no? Es como el típico huevo o la gallina. El mundo está lleno de grandes productos y gente muy talentosa que no venden un centavo. Hay más cosas en la ecuación. Claro. Oye, y por ejemplo, para todas las personas que tienen la inquietud o la duda, ¿cómo es poner una firma? ¿De banca? Ajá, de banca. O sea, ¿cuál es el proceso? Tipo, tienes que levantar dinero, no, obviamente, pero... No, no, no. Ahí tienes... Depende de qué quieras hacer, pero hay dos formatos para hacer esto. Tres formatos para hacer este trabajo. O trabajas para una banca de inversión, banca privada, casa de bolsa, operadora, lo que sea. Es ser empleado. O pones una afiliada, que es que te afilias a una casa de bolsa, específicamente, ¿no? Agarras un back office que te guste y te afilias con GBM, que son magistrales para hacer lo que hacen. Con Actinver, la que te guste a ti, que tenga el servicio. Y lo que hacen ellos es rentarte la plataforma. Pon tu oficina de inversiones, tienes que certificarte y hacerte lo que tienes que hacer, da asesoría y todo lo haces conmigo de back office y me pagas. Entonces, le rentas el servicio de lo que hay que tener, que es call center, centro de operaciones, mesa de dinero, mesa de capitales para poder comprar y vender títulos, aplicación móvil, le rentas eso. Y la tercera es que pongas una firma independiente, que es una firma independiente, pues es una... Tienes la posibilidad de manejar dinero donde sea en el sistema financiero regulado. Y es bien importante que no confundan eso con estos famosos brokers de Forex y CFD de internet. Eso no es hacer banca independiente. Esas cosas son ilegales en varios países y en México no hay regulación, por eso las venden como las venden, como pan caliente. En toda América Latina no hay regulación de esas cosas. Entonces, banca independiente es banca regulada. Comisión Nacional Bancaria de Valores, porque luego, estos cabrones dicen ¿regulado? No, no. Que tengas una SA dada de alta no es que esté regulado. Y juegan con el lenguaje a eso. Pero, ¿qué necesitas? Tener la posibilidad de traer clientes porque de eso vas a vivir. Pero para arrancarla, nada. Una marca, un logo, una SA, una SAPI y tener relaciones en una casa de bolsa para hacer tu back office ahí y empezar a trabajar. Y tus cédulas de la MIP o banqueros o lo que vayas a necesitar para quien vaya a asesorar. Eso es. Si no requieres un gran pedo. Pero, entonces, ¿por qué más gente no crea una banca privada en vez de afiliarse? Por muchas razones. La primera es que es caro. O sea, traer gente de calidad es caro. Yo tuve portafolio manager antes de que tuviéramos clientes. O sea, contratas a un cabrón. Pero lo puedes hacer tan rústico como quieras. Alguien podría hacer eso. Es más, hay quien lo hace, ¿no? Hay, en mi ciudad natal hay un banquero que respetamos mucho que es él y una secretaria y maneja algo así como 2.500 millones de pesos de personas físicas. Entonces, puede ser tan sofisticado como quieras. Lo complejo al final no es cómo la fundaste. Pues que seas una empresa con clientes. No, pues que le des retorno si no has traído un cliente. Entonces, eso requiere usualmente mucha solvencia, mucha reputación, muchos años en la industria. No es fácil. Por eso alguien de 20 años no lo hace. Pongo una firma de banca privada, ¿a quién vas a invertir? A tus papás, a tus abuelos. Por lana que tenga tu familia, una cartera de 100 millones de pesos no es cartera suficiente. Pues necesitas crecer. Es un negocio de escala. O sea, hay que meterle un buen billete. Sí, y yo lo veo como a los desarrolladores, ¿no? O sea, el desarrollo inmobiliario joven ni de pedo. O sea, y te vas a equivocar y tal. Entonces, entre más que yo tengas, pues menos propenso eres a equivocarte y te estás equivocando con dinero ajeno. Eso es lo delicado. Entonces, tienes que tratar de no equivocarte. Y si te equivoques es equivocarte muy poquito. Eso es. Por eso no lo hace más gente. Sí, pues es algo muy nicho definitivamente. Y por ejemplo, o sea, la firma se llama Graham Elliot, ¿no? Y cuál es el... Tengo entendido que es por dos inversionistas, ¿no? Dos inversionistas, diría yo. Benjamin Graham, y Ralph Nelson Elliot. Pero más que por ellos, porque ellos son en la historia del análisis. Pueden ser tan intrascendentales como quien los haya leído o no. Es porque usamos las dos hipótesis de mercado que se adhieren a sus tesis. O sea, usamos inversiones en valor. O sea, evaluamos que una compañía tenga sentido para comprarse en mercados bolsátiles y evaluamos que el momento de compra sea bueno. Y eso lo hacemos con Elliot. Entonces, con Graham escogemos por ponerles apellidos a las tesis. Con Graham escogemos qué comprar, con Elliot escogemos cuándo comprarlo. Y esas dos son dos hipótesis muy distintas y las usamos las dos. Activamente las usamos. Traemos un performance superior al benchmark en renta variable. Estamos muy orgullosos de eso. Qué bueno. Graham es el que hizo el del inversor inteligente, ¿no? Sí, es que es un libro muy conocido. Muy conocido. Por Warren Buffett, que es fan número uno de ese libro. Sí, sí. Fíjate, qué interesante. Y por ejemplo, si alguien quisiera invertir, o sea, hoy en día, ¿qué le recomendarías? O sea, ¿por qué le recomendarías que empezara? Me refiero a una persona que quiere invertir personalmente en tener más dinero. Lo complejo del tema de inversiones es que no es ni intuitivo ni sencillo y quisimos simplificarlo por aplaudir la, decimos, democratización de las inversiones. Esa palabra ya la usan. Sí. Que tú puedas invertir mil pesos en una casa de bolsa no quiere decir que sea buena idea que tú le metas mil pesos en una casa de bolsa. Esas dos ideas son separadas. Pero, bueno, pero antes de abordar eso, ¿es por la cantidad de dinero o es por la mala decisión que puedes cometer? Por muchas razones. La mala decisión que puedes cometer por falta de preparación técnica porque si tú no estudias este análisis es como quererme sacar una muela yo. Vas a ir al dentista o vas a ir al cirujano o depende de la complejidad de la muela que traigas, ¿no? Depende. Empezaron a los depende. Entonces, no le entiendes al mundillo, no le metas. Crees que le entiendes, no le metas. Es mi... Yo educo analistas bursátiles. Les doy clases en especialidad, en maestría. Llegan sin saber análisis bursátil dedicándose a eso muchos de ellos. ¿Qué te hace pensar que tú que estudiaste finanzas o que tú que estudiaste gastronomía o que tú que estudiaste le entendiste por haber leído tres wikis y visto diez videos? No es intuitivo, es un tema técnico. Entonces, yo les digo siempre pidan ayuda, piden ayuda profesional. No porque eso les va a garantizar un resultado, sino porque van a tener a quien culpar si algo sale mal. Cuando tú pides ayuda profesional y contratas a alguien, esa persona es liable, es responsable, jurídica de lo que pasó. Entonces, puedes señalarlo y decir, oye, necesito que corrijas eso. Ese es tu trabajo como cliente. Como es en un restaurante, llegas a una pastelería y no hagas el pastel tú, le pagas un repostero y si llega malo el pastel, tienes a quien inventar la madre o a quien demandar o a quien es tu pastel de boda, pedo mundial. Ese es tu patrimonio. Entonces, en la salud y en el patrimonio acudan con gente que sepa y luego validen que sabe lo que les dijo que sabe. Esa es otra capa de cosas que hay que tener mucha solvencia técnica para contestar. Pero, por ejemplo, o sea, entiendo que tienes que ir con un profesional. O sea, ¿dónde tienen que ir? ¿A una firma de banca privada? ¿A una casa de bolsa? ¿A una casa de bolsa? ¿A una operadora de fondos? ¿O incluso una aseguradora? Hay promotores de seguros muy letrados en análisis en temas así. El producto ya es otra cosa, ¿no? O sea, te digo, no es intuitivo, hay muchas capas de cosas y el problema es que si tú pides asesoría a una aseguradora de inversiones, te van a vender seguros. Tú pediste de inversiones y te van a vender seguros porque es lo que vende una aseguradora. Y lo mismo si pides asesoría patrimonial a una casa de bolsa, a tu banquero, te va a vender acciones y bonos. Es muy complejo que alguien esté preparado en wealth management, que alguien te diga esto no va aquí, va ya, ve con tu notario, haz un testamento, esta sucesión es peligrosa, el orden de la empresa cómo está, necesitas hacer un gobierno corporativo porque esto van a ser chingazos entre tu familia dentro de 10 años. Eso es lo complicado de obtener y hay gente muy preparada que lo hace, nosotros nos enfocamos específicamente en esa idea y luego le cobramos el dinero que administramos. ¿Y es una idea que ustedes crearon o es una idea que es de la industria? De la industria, sí, se llama wealth management, es administración patrimonial profesional. El problema es que el concepto también se diluyó, o sea, hay muchas, así le ponen a los departamentos de altos patrimonios de los bancos de inversión, de las bancas privadas, Scotiabank Wealth Management, entender private banking, Wealth Management y pues dices, pues allá hacen Wealth Management, pues no, técnicamente sí porque manejan patrimonio, Wealth Management, pero no es este concepto que estamos diciendo, están invirtiendo tu dinero como llega y como llega y ahí puede haber un conflicto o un error. Esto lo sabemos no porque lo creamos ni porque es una pedrada en la misma industria a la que pertenecemos, lo sabemos porque corregimos constantemente portafolios de otros lados. Clientes nuestros ya están invertidos desde antes, no llegan de cero y entonces lo primero que hacemos es asomarnos a ver el portafolio y te encuentras unos bodrios técnicos mal hechos a pura intuición, ¿no? Este, no, compra todo Alibaba, todo Axtel, todo tal, aquí, otro, un milloncito aquí, se empieza a hacer muy fácil jugar con dinero ajeno y pues ese dinero no es un juego, es el patrimonio de alguien. Esa es como la principal razón por la que les diría cuiden mucho qué hacen con su dinero. Y, o sea, ¿qué rango de, bueno, no tanto, bueno, se podría decir que ingresos pero más que todo de patrimonio recomendarías para empezar a hacer ese tipo de, para tomar ese tipo de servicios. Es una gran pregunta. No importa cuánto tengas no importa con cuándo te reciban. Yo les diría a todos sí y por eso hago contenido. Oye, güey, tengo, medio millón de pesos para invertir que es bastante lana pero no es la lana de las ligas de las que estamos platicando, ¿no? No me van a recibir en alta banca en UBS o en JP Morgan pero puedo abrir una cuenta en Actinver o tal. ¿Me lo reciben? Sí, sácale jugo a ese banquero, güey. Es un güey estudiado, relativamente preparado. Pues pregúntale, oye, güey, ¿qué voy a comprar en mi casa? Pregúntale al banquero, güey. Oye, me ayudas a calcular el diferencial de tasa entre invertirme dinero y comprarle crédito a la casa. Sí, ¿cómo no? Y ponlo a jalar. Úsenlo. Entonces, es desde lo que te reciban, cabrón. Si un banquero te recibe con mil pesos, pues agárralo, güey. Y ya pregúntale, ya si está muy maleta, pues lo cambias. Pero esa es la respuesta, es dejen de pedirle consejos a sus primos que estudiaron finanzas porque estudiar finanzas y saber patrimonial son dos ideas distintas, ¿no? Estudiar derecho es muy diferente si es penal o si es civil. Saber finanzas es muy distinto si es corporativas o es patrimoniales. Son dos materias completamente diferentes. Les pregunten la gente que se dedica a eso y no se trata de cuánto tengas. A partir de qué patrimonio hay que entender esto bien, pues cada peso que tengas es importante. Yo lo asocio más a otros factores, a la edad, cuántos dependientes económicos tienes, qué nivel de certeza económica tienes en tu vida, de estabilidad económica. Entre más se va acumulando en una bolsa dices, ya tengo que administrarlo en algún lugar o ahora sí tengo que pedir ayuda, pero te lo va pidiendo tu portafolio solito. No es una cosa que proactivamente digas, quiero, pues está bien. ¿Quieres? Ve lo que te reciban. Va a llegar un momento que necesites administrar el dinero y te sorprendes lo que la gente hace con su dinero. En la chequera 20 millones de pesos. ¿Por? Pues es que lo tengo. Bueno, pues hay que corregir eso, que es un error. Sí, claro. O sea, prácticamente ir de acuerdo a tu presupuesto, ¿no? Sí, ir avanzando con tu portafolio. Es una parte de tu vida, ¿no? Es como, ¿cuántas aspiradoras necesitas y cuánto personal del servicio necesitas para tu casa? Es una pregunta muy general. Depende del tamaño de la casa. Depende si vives en el desierto. Depende si vives en la selva. Depende de, o sea, muchas cosas influyen en cuánta gente tiene que limpiar tu casa, güey, ¿no? Si es un departamento de 80 metros cuadrados, lo limpias tú. Es una casa de 560, mil metros, necesitas personal y robots, güey. O sea, dos rumbas por piso y la chingada, ¿no? Por ahí va. Ya. Oye, y por ejemplo, ya en ese tema del patrimonio, ¿tú qué crees que separa a la clase media de la clase alta? Una definición conceptual de poder adquisitivo. De la calle Rubio, en 1992, Luis de la calle y Luis Rubio publicaron un documento que finalmente sirvió como plataforma para un libro y para un estudio del INEGI, tratando de definir qué es la clase media. La clase media es un concepto posguerra. No existía. Y para que lo tengan muy claro, hace 120 años no había suficiencia alimentaria. Eso quiere decir que si hubiéramos nacido hace 120 años, no sabríamos qué íbamos a comer en los siguientes tres o cuatro días en promedio en la especie humana. Hoy sí. Hay mucha pobreza todavía, pero la industria, la revolución industrial nos llevó a que gran parte de la especie humana hoy sabe qué va a comer esa semana. Gran parte, no toda. Todavía hay lugares donde la precariedad es absoluta aquí en México. Ya no vayas a África y Etiopía. Entonces, después de esta revolución industrial del siglo pasado, lo que sucedió es que de repente existió un bracket del medio de gente que no era millonaria, pero ya no estaba preocupada por qué iba a comer esa semana. Eso es la clase media y nos hemos dedicado cinco décadas a definir qué es la clase media y es un buen indicador de desarrollo económico. Creo que ese es el principal argumento contra un hippie comunista que acaba de leer a Mark por primera vez. No es una opinión. Hay clase media. Funcionó. Tiene muchos vicios el capitalismo, pero hay clase media. Por lo tanto, ¿qué es la clase media? Una definición que inventamos para definir esto que estamos narrando. Gente que no vive en opulencia, pero no está muerdiéndose de hambre con pendiente, está en medio. Sí, que a veces la satanizan mucho o a veces este tema, por ejemplo, el tema de los hippies me dio risa porque siempre, no sé por qué, o sea, a mí me han hecho varias veces la pregunta de, o he visto que le hacen a las personas, como que es una pregunta que veo que es muy para tipo acorralar a alguien, ¿no? De, oye, tú piensas que el pobre es pobre porque quiere y me da mucha risa esta pregunta porque hay mil maneras de contestarlo, ¿no? Y para mí lo más sencillo es como, a ver, es que muchas veces cuando alguien da algo de negocios o un conferencista o un empresario o lo que tú quieras, muchas veces la gente piensa que uno está diciendo de que el pobre puede llegar a ser millonario y pues realmente no en todos los casos, o sea, creo que hay muchísimos factores que determinan, ¿no? Si alguien va a llegar a ser rico, o sea, vaya clase alta o no, pero pues clase media digamos que sí es algo más alcanzable y algo que pues es digno, digo, por ejemplo, está el ejemplo de China que igual satanizada por muchos, pero China es el país que más ha sacado gente de la pobreza y obviamente no todos son ricos, pero pues la mayoría, según yo, tengo entendido ahorita que la clase media más grande está en China. Sí, y la población más grande también después de India. Son problemas de lenguaje y a mí siempre me vas a ver agotado de definiciones y cito mucho y lo cité en el taller este al que fuiste porque es el motor de mi carrera personal a Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, el filósofo alemán. No de matemáticas, ¿no? Hizo todo, resolvió la filosofía en un tratado, matemáticas, la lógica, la geometría, el lenguaje, todo. Sí, andaba así, se andaba tirándole alto y en el lenguaje que es el motor de mis negocios hoy, esa filosofía de Wittgenstein, esa idea, habla de cómo definimos conceptos constantemente y no ideas, cómo somos un proceso entorpecido, entonces hablamos de palabras. Cuando alguien me preguntara una pendejada de estas que dices, ¿no? El pobre es pobre porque quieres, lo primero que harías sería hacer un marco lingüístico de definiciones, ¿qué es pobre? ¿Dónde empieza un pobre? ¿Y a qué te refieres con por qué quiere? ¿Porque voluntariamente quieres ser pobre? Pues una pendejada de pregunta porque nadie quiere sufrir de gratis salvo que tenga un trastorno cognitivo. Nadie nació para el sufrimiento, un mecanismo de defensa antropológico que hace que no quieras sufrir, quieras placer y estar en paz. Entonces, desarmas esas cosas sin tener que meterte a su conversación porque son preguntas huecas, porque son conceptos huecos. Lo que estás haciendo tú en cambio, por ejemplo, es muy inteligente, es, chingados es la clase media. Sí, sí. ¿Dónde empieza? ¿Hay un punto de referencia? Sí, digo, yo más que todo porque pasa mucho que, o sea, mucha gente, mucha gente es clase media realmente y no es clase alta, por así decirlo, y no lo digo en un sentido como de clasismo, como de, no eres rico, o sea, si no de que, o sea, realmente no tienen los hábitos financieros de una, los hábitos financieros y el patrimonio, ¿no? De una persona de clase alta y a veces como que siento que hay una disparidad muy fuerte que no te das cuenta de cuál es un, o sea, dónde, cómo tirarle de un lado al otro, ¿no? Porque obviamente, pues, lo que la mayoría de la gente quiere, pues, es estar bien porque ya sonó con todas las cosas buenas o malas de la clase media, estás en el medio y en el medio normalmente es donde se friegan a todos, ¿no? Pues sí, quien más sufre siempre es el más roto de lana, o sea, la clase baja es la que siempre vale madre, la clase media tiene muchas virtudes, no tiene los precios a pagar de la clase alta y no sufre lo que la clase baja. Es que yo creo que es al revés, fíjate. ¿Cómo? Sí, porque la clase baja, o sea, se ve una crisis económica en México. La clase baja es la que lo sufre. Pero pues ya están fregados, ¿me explicó? Sí, pero bueno, es como decir, fíjate, las diferencias son sutilezas, imagínate que la inflación se descontrola 8 puntos. ¿Un pollo cuánto cuesta en el súper? ¿60 pesos? ¿70 pesos? Una pechuga y partida, ya sabes, esa bolsita. Súmale 8%, intégralo en su mes con dos niños de darles de comer, de repente ya no puede comprar dos días de comida, güey. Esos diferenciales son mucho más agresivos en alguien que tiene un ingreso menor y al de clase media lo puede solventar. Así se endeuda. La clase alta no se diga. O sea, es que el país se va a incendiar con estas presidencias y a ti te va a ir un poco mal. Sí, o te vas de país con otro pasaporte y listo. Pero el que se lo va a llevar la chingada es el que está contando esos incrementos en pesos efectivos gastados. Siempre el efecto más agresivo no puede acabar ahí y eso es lo interesante de la economía porque cuando la economía a la vez es de números nada más desensibilizas lo que significa que la inflación se descontrole otros dos puntos porcentuales. Quiere decir que las cosas en promedio subieron de la ganasta básica otro 2% extra. 2% de 100 pesos son 2 pesos. 2 pesos extras al día durante un mes para alguien que gana 8 mil o 9 mil pesos son un problema. Tienen que empezar a ver de dónde chingados porque ya no le alcanzó a poner pechuga de pollo. Entonces un día comieron tostadas con frijoles que son muy ricas por placer no por necesidad. Entonces las cantidad de variables que van saliendo de ese problema te hacen entender que la clase baja siempre es la que traga tierra. A veces los diferenciales esos les afectan mucho más que al promedio de la gente de clase media. Y la otra idea de eso es China tiene una gran clase media pero todo tiene un precio. Es una dictadura. Es una dictadura clara y plena. Si quieren pasar un tren a través de algo aquí nos quejamos de este partido y tal allá sí es una dictadura. Estos güeyes han inundado provincias y sacado a la gente y les dicen tengan cómprense una casa casa ahí de medio pelo en tal lugar váyanse a estudiar porque tienen que ir a trabajar ahora en la planta. Oye ¿cuál planta? Yo soy granjero Eras güey. Tu provincia ahora es una presa. Vámonos. Entonces no hay no hay preguntas ¿no? Acaban de vi la noticia en Bloomberg y en Financial Times hace dos semanas que ya los profesores de educación básica y media y superior básica y media más bien ya les retuvieron el pasaporte como los funcionarios del gobierno. Quieres salir del país tienes que pedirle permiso al gobierno. Imagínate unas vacaciones a San Antonio que tuvieras que pedirle permiso a López Obrador o a Claudio Sheinbaum para irte del país. Tiene un precio esa eficiencia proviene de que no le piden permiso a nadie. Esa falta de burocracia proviene de que atropellan todo. Entonces pues no hay buenos y malos hay óptimos y subóptimos y precios a pagar güey ¿no? El mundo es más complejo que esa. Ese concepto fíjate que me gustó mucho el de óptimos subóptimos. Sí, sí lo vimos en el Read the Fucking Room en el taller. Sí, sí, sí. Pero bueno, nos descarregamos un poco del punto. Venga, venga. ¿Cuál crees que sea la diferencia en, pues más que todo digamos lo que en hábitos ¿no? De clase media y clase alta. O sea, ¿cómo alguien puede pasar al siguiente nivel por así decirlo? Necesariamente o por suerte o haciendo una empresa. O sea, es muy difícil que alguien salga de clase media a clase alta. A ver, vamos a definirlo otra vez como dijimos ¿no? Clase media es alguien que gana 16 mil y pico de pesos al mes me parece que a cifras del 2019 o 2020. Eso viene en un curso del IAT por eso me acuerdo de la diapositiva. Algo así que equivale como a 200 y pico mil pesos al año ¿no? 250 mil. Vamos a pensar. Pero es una definición técnica o sea, eso no hace que sufra más o menos la gente ¿no? En cambio sabemos cosas en la academia. La Universidad de Purdue estudió el concepto de felicidad y confort económico y puso un límite resulta que arriba de 1.8 millones de pesos al año eran dólares pero lo convertía a pesos que ganes lo que ganes arriba de eso ya no te hace exponencialmente más feliz siendo feliz una serie de conceptos definidos en la tesis ¿no? Que es tranquilidad facilidad para conciliar el sueño tranquilidad y el éxito económico entonces técnicamente hablando la clase media porque con 1.8 millones de pesos al año sigue siendo clase media desde el punto de vista de que no eres multimillonario ¿no? Pero por definición ya no eres clase media eres clase alta lo que les quiero decir es no es tan más caro ser clase alta y eso no es de aplaudirse eso es de aplaudirse eso es un problema porque esa referencia proviene del promedio estadístico de gente que no es rica o clase media en este país no es tan complicado ser clase alta en monto porque la mayoría de la gente de este país vive muy por debajo de esa línea eso es lo que determina entonces lo que te digo otra vez es una definición completamente conceptual técnica académica hay más cosas en juego como cuánto dinero te hace más feliz y como pues son dos conceptos bien interesantes porque no no aterrizan en algo que tenga una respuesta absoluta ¿no? no es decirte si tú ganas 500 mil pesos va a estar toda mal no es muy elástica la definición de un clase mediero y luego sirve definir eso para efectos del Inegi y de Banxico sí pero para efectos de tú y yo platicando unas chelas la respuesta es ¿podemos pagar la cuenta hoy o no? ¿hay comida en el refri o no? pues esa es la respuesta importa y fuera de por ejemplo ahorita que tocamos mucho el tema de la de la pobreza ¿no? ¿tú crees que hay una pobreza o sea que hay pobreza fuera de lo material? me refiero como en la parte un poco de carácter moral sí otra vez es lenguaje pero definitivamente hay miseria fíjate vamos a llevarlo a la miseria que es un concepto que me gusta mucho utilizar es una palabra fuerte es una palabra fuerte hay gente miserable yo conozco tú conoces gente miserable en una de las columnas de patrimonial de la revista Lord Multitask que la recomiendo verla cuento la historia de un cabrón que en un restaurante hizo una gatada horrible y lo grabé en un reel también está en Instagram se llama los límites de la generosidad de la miseria y hablo de la predisposición de este tipo a no pagar la cuenta o hacerse güey cuando llega la cuenta y además dices bueno pues se hace güey pero no se hace güey y pide un chingo y cosas caras eso es miseria porque no no le falta dinero es un mindset miserable respondiendo a tu pregunta claro que existe pobreza no económica proviene de trauma proviene de complejos proviene de falta de ir a terapia y de muchas cosas pero por supuesto que existe güey y hay gente que incluso inconscientemente y sutilmente pues es miserable en la falta de generosidad con tu familia en la falta de generosidad con quien te ha dado algo en la falta de gratitud en el exceso de entitlement a mí me deberían yo merezco esa conducta muy fácilmente pasa a esta pobreza no económica o sea te vuelves alguien miserable poco agradable socialmente poco funcional porque la gente en promedio percibe de ti que eres un dolor de huevos nadie te quiere invitar a cenar y cuando vas todos te toleran pues que fea vida entonces sí definitivamente creo que existe una pobreza no económica que está en la mente y en la actitud de la gente claro oye y por ejemplo volviendo a este tema del contenido este me llama mucho la atención que tú abordas temas que podrían parecer un poco distintos porque por un lado te he entendido que eres comediante ¿no? al menos practicas mucho la comedia me gusta mucho la comedia ajá y luego aparte tienes la parte financiera y luego aparte tienes la filosofía y creo que ninguno de los tres como bueno al menos no lo o sea simple vista dirías de que la comedia con las finanzas no están relacionadas ajá como la haces como para mezclar todo eso en tu contenido y en tu comunicación y seguirte viendo formal y seguirte consiguiendo clientes y los deals que tienes y así porque me llama la atención que hasta te contratan en corporativos para dar pláticas y todo eso está súper padre eso la verdad sí gracias fue un consejo de Maurice Dieck Maurice me dijo en el 2000 justo en pandemia empecé un podcast de comedia financiera con un amigo mío teníamos mucho tiempo libre y estábamos haciendo dinero dormidos 2020 fue un año económicamente muy bueno para las finanzas en particular sí 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 fíjate nunca pensé eso por la pandemia no 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 sí puta había un exceso de liquidez la gente estaba eufórica y los mercados empezaron a pagar o sea una locura hicimos dinero en calzones en la sala entonces tenía mucho tiempo libre y siempre quería hacer comedia entonces empecé esto y en uno de los capítulos me disfracé de unicornio me puse un overall de peluche de unicornio hice un personaje argentino que cree que sabe de finanzas y empezó a hacer un desmadre y me llamaron del consejo de la escuela y me dijeron oye güey qué estás haciendo cabrón este y pues ya está la excusa de que está uno loco en la casa en pandemia le dije oye pues me estoy divirtiendo cabrón pero si es un problema y tal entonces lo que hice fue pedirle consejo a moris le dije oye güey a ver tengo este problema yo siempre quería hacer comedia quiero ser libre soy muy yo me preocupa que mi marca personal está muy arraigada a la seriedad financiera de lo que hago y me dijo mira güey no hay ningún problema vio el capítulo me dijo no hay ningún problema la gente vea todo lo que eres no puede haber personaje o sea si eres el güey que se dice unicornio tiene que ser orgánico güey porque eso es lo que va a dar la virtud a que seas quien eres y eso soy y ahora respondiendo la pregunta cómo están relacionadas totalmente relacionadas porque hacer banca privada y wealth management es un trabajo de relaciones públicas depende de tu carisma mi carisma está profundamente cargado a la comedia soy un güey en una mesa chistoso me gusta hacer reír a la gente la filosofía es el motor de todos mis negocios uso literalmente uso motores y modelos de pensamiento para entender ideas específicas en el servicio tengo un servicio de consultoría personal solamente está limitado a cinco personas por vez y en este servicio lo que hago es darles engines o sea les digo cómo resolver cosas no es un pues piensa que quieres no soy psicólogo clínico vayan al psicólogo yo vengo a resolverles puntualmente cosas y eso uso motores de filosofía entonces si te pones a pensar todas mis empresas tienen posiciones de relaciones públicas todas esas cosas dependen de carisma mi carisma está cargado en mi comedia y lo eficiente que soy para trabajar está cargado en filosofía y conocimientos técnicos todo jalo tengo el mismo trabajo cuatro veces ese sería el mejor Lord Multitask relaciones públicas y hacer el negocio rentable el IAT soy el director de relaciones en la escuela hago vínculos con universidades foros symposiums conferencias soy conferencista tengo que ser carismático en el escenario entiendo muy bien que hace que la gente le guste una ponencia puedo hablar de la cosa más técnica y la gente se divierte ese es mi trabajo y ya el background es que tengo que estar preparado para que eso pase bien entonces todo y hacer banca no se diga me tengo que sentar con una persona que me va a dar todo su patrimonio en una reunión de una hora a veces no lo dimensionan los que se dedican a banca valoren su trabajo es una cosa con mucha virtud y muy compleja en una hora un güey que no te conocía te dijo que sí y te dio todo su patrimonio ahorrado durante X años o toda su empresa o toda la mayoría de su compañía una hora te tardas dos máximo y eso pasa a base de que sabes de lo que estás hablando y que le caiste bien si una de esas dos cosas no pasa no te va a dar su dinero a administrar es tu mejor consejo de ventas así lo interpreté pues sí mucha base técnica tienes que entender muy bien que estás haciendo y ser carismático pero ser carismático es muy complejo formarlo pues para eso hice ese taller puedes pulir un poco de cosas pero normalmente lo traes ya de base sí aparte tienes que agarrar tu estilo tu carisma no me va a servir a mí por así decirlo cada quien somos diferentes tenemos cosas diferentes mi mejor consejo de ventas no sería ese mi mejor consejo de ventas es enfóquense en la experiencia del cliente enfóquense completamente en la experiencia del cliente eso es todo lo que importa dando por sentado que vas a hacer un buen trabajo claro pero todo lo que importa haciendo un buen trabajo mala experiencia del cliente se va a tu cliente claro claro oye fíjate que me faltó abordar esta pregunta al inicio pero antes tenemos ya ahorita el tiempo un poco corto tú estudiaste leyes y estudiaste filosofía ¿cómo fue que pasaste de eso a finanzas? porque uno pensaría que para dedicarte a finanzas necesitas una carrera de finanzas ¿no? sí siempre siempre supe que eran finanzas o política entonces mi background era estudiar derecho filosofía economía y meterme a la política a hacer carrera yo quería ser legislador ese era mi goal pero siempre tuve un plan B si no me gusta el tema legislativo y el tema político quiero ser banca tenía muy claro desde el principio entonces hice exactamente eso me metí a estudiar lo que tenía que estudiar para ser un político bien formado y ya metiéndome a la política estudiantil me empecé a meter a partidos me acuerdo mucho que me quisieron afiliar a Nueva Alianza y a Movimiento Ciudadano cuando estaban nuevos los partidos allá cuando yo estudié la carrera y vi el mugrero que era y dije no esto no soy yo no hay forma que me meta esto y pasé al plan B que era hacer banca entonces así es como llegué a eso y eso naturalmente me llevó a especializarme en análisis bursátil necesitaba tener una preparación técnica de cómo entender mercados financieros y así es como aterricé en esto o sea si siempre fue un plan B de ser política ya vieron la política de este país bueno de todo el mundo es muy parecida no era lo mío me gusta dormir tranquilo y vivir bien sin chingarme a nadie y hacer complots y la chingar si no la política está cañona y todo este tema de filosofía bueno o sea en general por ejemplo me da mucho la atención o sea cómo te comunicas no tu lenguaje es una pregunta que siempre he tenido tú lees por ejemplo mucho en español o lees en inglés o cómo lo haces para mejorar la parte de tu léxico leo en el idioma que entienda leo autores que quiero leer o que necesito leer gran parte de lo que leo no me divierte hoy en día tengo que leer cosas pues que construyen una idea o que terminan una tesis que estoy haciendo para una conferencia en particular etcétera entonces leo lo que tengo que leer y poco lo que puedo de forma tal que ya lo que quiero leer es ciencia ficción y cosas de mis juegos o lore de algún videojuego o de algún juego de mesa que juego esa es mi lectura de placer entonces no discrimino el lenguaje pues más bien entre mejor puedas leer más importante consejo importante para leer cosas técnicas compren un libro caro porque la editorial que tradujo si cuenta no es lo mismo leer una editorial de filósofos patito de esas económicas de fomento de lo que sea o de 20 pesos a comprarte un Gredos de filosofía mi colección de Gredos por ejemplo de filosofía es la cosa más valiosa que tengo materialmente la amo confíes en su traducción Wittgenstein es alemán cabrón no sé alemán menos alemán técnico entonces tengo que confiar en que lo que tradujeron es importante porque las sutilezas de la traducción hacen toda la diferencia en una idea financiera o filosófica o lo que sea ¿cómo se relaciona eso a cómo hablo? pues hablo bien porque he necesitado expresar una idea clara y no es tan difícil la receta secreta es hablen más despacio más despacio cuando importa hablen despacio y con la palabra apropiada y no le tengan miedo a pararse a encontrar la palabra apropiada por las cosas la gente le tiene miedo al silencio sí que es incómodo sí hasta yo uso moletillas de que sí claro lo típico quédense pensando en paz y construyan la idea que quieren concéntrense en eso y no en cómo está saliendo y eso además es muy carismático la gente le gusta ver a alguien pensando quiere decir que está poniendo tensión y está tratando de llevar una idea a la mesa que va a ser constructiva claro oye y tú te consideras una persona creyente justo soy lo opuesto soy ateo agnóstico católico por formación de toda la vida se me quitó en la escuela de filosofía y humanidades de la universidad de todo de Nuevo León lo creyente pero vivo muy en paz con mi espiritualidad en ese sentido creo que hay mucha virtud en la espiritualidad enfocada al hombre enfocada a la especie humana enfocada a la ciencia enfocada al método científico soy enemigo del esoterismo no creo en cosas por conexiones equivocadas es decir no creo que valga la pena creer en algo pues no se puede fingir que crees en algo sí claro es un estilo de pensamiento un modelo de pensamiento y soy muy basado en evidencias y dejo lo subjetivo para las cosas que corresponden o sea soy muy creyente en el tema del arte soy un ferviente creyente que un cuadro magnífico puede hacer que alguien levite pero no creo que hay un güey en un cetro con un cetro en un trono en el éter juzgando lo que hacemos definitivamente no soy no soy soy ateo y eso del esoterismo te refieres como toda la parte de lo oculto no no todo en general cualquier cosa que no tenga ninguna base científica y implique haga reclamos muy grandes como que hay un mundo dimensional con seres que nos juzgan y que nos ven y que nos crearon y todo hasta que no lo veamos es la parte agnóstica de mi ateísmo no sé si existe pero como esto esto es método científico y pasó hace poco hay un estudio con hongos con ácido me parece creo que son hongos de un doctor muy famoso lo pueden googlear y el promedio no mucho más del promedio de los participantes en el estudio clínico narran haber contactado seres conscientes que les hablaron cuando estaban en el viaje de hongos eso puede ser un factor común de todos esos weyes por la substancia que consumieron pero no tiene explicación es una coincidencia muy robusta y vi un clip del doctor Jordan Peterson hace poco hablando de esto decía what do you do about that que haces con ese resultado del ensayo clínico de hongos está muy cabrón entonces que hace alguien que piensa en método científico dices que interesante y lo pones en un cajón y ya y así es como me aproximo a las cosas no por eso creo que hay seres interdimensionales que cuando consumes un hongo no dices que interesante dato habrá que ver lo checamos aquí aterriza lo checamos como nos ha dado todo esto que tenemos estas luces esta cámara este stream el método científico no el esoterismo no es creer sin ver eso prueba y error aparte va mucho con la parte de las finanzas a final de cuentas tienes que tener como dices es técnico no es intuitivo esa es la cosa más bonita de la que te puedo hablar en un minuto porque sé que el tiempo apremia las finanzas están llenas de esoterismo llenas de esoterismo y mi trabajo de vida en la academia financiera es tirar la barra del esoterismo te sorprenderías la cantidad de portfolio managers de lugares serios que abren el día de operaciones con el equivalente analógico de que pase lo que tenga que pasar y agarran dinero ajeno y lo avientan te sorprenderías no manches es un atraco a la razón incluso la forma más común de análisis bursátil es científicamente equivocada lo sabemos no lo creemos lo han probado grandes científicos grandes analistas grandes laboratorios durante los últimos 40 años la forma en la que evalúan empresas en las plazas bursátiles está equivocada es esotérica es Dios nos bendiga cabrón y que pase lo que tenga que pasar sí no manches está lleno de esoterismo las finanzas nuestro trabajo en las academias financieras serias es quitar ese esoterismo ok bueno y antes de la última pregunta los quiero invitar a que se suscriban y le den like o compartan este podcast para los siguientes episodios que tengan un poquito más de alcance y vamos a cerrar con esta última pregunta este tú recomendarías a una persona que vaya si alguien quiere aprender más de finanzas ya sea para su uso propio o que se dediquen a esto per se le recomendarías aprender este concepto de finanzas bursátiles o sea tomar un curso de esto en sí o no las finanzas bursátiles son una especialidad si te vas a dedicar a esa materia hay que estudiarla yo siempre le digo a la audiencia sobre todo joven que me pregunta en instagram oye quiero estudiar esto me recomiendas tal les digo no estudien por estudiar estudien cosas que vayan a utilizar o que les gusten mucho nada más porque hay tanto que estudiar no te va a dar la maldita vida para que estudies todo entonces tienes que ser muy selectivo con qué te tragas qué lees o te tiene que encantar o te tiene que servir económicamente inmediatamente entonces yo estoy en una maestría en vías corporativas ¿vas a ser banca? ¿vas a ser fusiones? ¿vas a ser consultoría? ¿va a ser? no ¿para qué? estudia análisis bursátil ¿vas a operar capitales? ¿vas a agarrar un pedazo de tu dinero y operar capitales? ¿o vas a pedir trabajo en una firma de banca o en una casa de bolsa como analista? no no estudies eso sí eso es lo que tienes que estudiar entonces hay cosas más básicas que estudiar en el IAT tenemos un curso muy bonito de finanzas personales que tiene base técnica o sea todo está documentado y fundamentado ¿por qué te recomendamos ahorrar así y tal? eso es un buen principio si lo quieren es síganlos en Instagram o en la página iatbursatil.mx ahí pueden ver el currículum de cursos son puras especialidades pero sacamos ese curso de finanzas personales para el público general un nivel siguiente sería wealth management que es lo hicimos para banqueros pero sirve para el siguiente nivel de patrimonial o sea te puede servir a ti ahí hemos tenido señoras de 85 años y banqueros y vendedores de seguros y parejo puede ser útil pero pues es eso te sirve dale lo vas a usar o te gusta dale porque si no te gusta digo si te gusta y no lo vas a usar también se vale yo estudié una vez un curso de hidroponía de agricultura en agua o sea siembran en agua es una metodología de sembrado que es muy eficiente porque en lugar de tierra siembras en canales de agua y ahí pasan los nutrientes y las plantas crecen más rápido no tengo ningún uso para eso ningún uso para eso pero cuando lo estudié dije voy a ser político tengo que legislar la agricultura es motor económico y si no pues me gusta un chingo entonces estudien cosas que les gusten un chingo que vayan a usar ese es el mejor consejo que les puedo dar ok bueno y si alguien te quiere buscar en redes sociales como te pueden encontrar de igual aquí lo va a tallar claro arroba b o s s voz punto f d z es mi apodo de primero de secundaria y esa cuenta de instagram era mi cuenta de instagram antes de hacerse la cuenta de contenido profesional entonces pues se quedó voz punto f d z en tiktok estoy igual en twitch estoy como voz guión bajo f d z y pues ya esas son las principales ok bueno pues muchas gracias por la plática la verdad estuvo muy muy sorprendente este muchas cosas que no que no tenía en mente las platicamos hoy entonces estuvo estuvo genial te agradezco mucho por la invitación y pues bueno ahí nos vemos en otro episodio gracias por la invitación de ti estuvo sorprendentemente cómoda y divertida te agradezco mucho las preguntas nos vemos tu audiencia chao listo gracias